Hola a todos, estamos acá en el Centro Inclusivo Reciclaje de Kiklos. El plan de reciclaje que como Grupo Security hemos implementado en nuestros edificios corporativos y en donde cada uno de nuestros colabores es protagonista. Nos ha ayudado a seguir avanzando en nuestro plan de desarrollo sostenible. A través de este programa hemos reducido la huella de carbono en nuestras operaciones y además hemos generado un impacto positivo en la comunidad fomentando la inclusión de personas con discapacidad a través de este Centro Inclusivo Reciclaje. En este espacio, con un equipo de 11 personas con discapacidad son las encargadas de segregar y separar los residuos que se retiran desde nuestras oficinas dando una segunda vida a estos elementos y también nuevas oportunidades de trabajo y capacitación para personas con discapacidad. ¡Gracias!